He llegado al punto más al norte del país para cumplir una importante misión. Censar a todas las personas que están en Chile en un solo día. Sí, todos. Hombres, mujeres, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, chilenos y extranjeros. Todos. ¡Halo! ¡Halo! ¿Sí? ¿Busca a alguien? Oh, hola. Soy Juan Carlos Boque, periodista estrella en mis días normales y hábil censista el día de hoy. ¿Ah? ¿Censista? Sí. Estoy contando a la gente para el censo y haciéndole unas pocas preguntas. Ah, entonces pase. ¿Nombre? Pedro Mamani. ¿Es usted el jefe de hogar? Pues, supongo que sí. No veo a nadie más en este lugar. Nunca me casé y nunca tuve hijos. Soy viuda, señor. Y cuénteme, ¿cuántos hijos tiene? Ocho, pero conmigo viven solo cuatro. Durante la semana pasada, ¿trabajó o no trabajó? ¿A qué se refiere con eso? Me refiero a qué hizo durante esos días. Pensé. Yo siempre pienso. Pienso mucho. Además, pastorea mis llamas. El censo es una fotografía de quienes están en nuestro territorio durante un día en particular. Y gracias a él, obtenemos datos que nos sirven para distribuir mejor nuestros recursos. Muchachos, ¿cuál es el material de construcción de su vivienda? Tablas de surf, conejo. ¿Y dónde cocinan? En las tablas. ¿Y dónde duermen? ¡Sube las tablas! ¿Y dónde van al baño? Detrás de las tablas. No solo se censa a la gente en sus casas. Se censa en los buses. Necesito que rellenen esos formularios. Con letra clara y con el lápiz que les entregué. En los hospitales. Doctor, ¿qué puedo hacer para que no me duela el corazón? Lo siento, pero aquí soy yo, el que hace las preguntas. Y hasta en las cárceles. ¿Cuántos internos hay en la cárcel, Jack Patata? Cinco mil. Y en unos pocos segundos serán cuatro mil novecientos noventa y nueve. ¿Y por qué dices eso? ¡Oh, se escapó Jack Patata! El año tres mil ochocientos antes de Cristo, en la antigua Babilonia, se hizo un censo para calcular la cantidad de soldados disponibles en caso de guerra. Vamos todos los domingos a misa. Tenemos una van y nos gusta la cato, simpático conejo. La leyenda dice que Jesús nació en Belén, mientras se realizaba un censo ordenado por el emperador Augusto en todo el imperio romano. Nunca hemos tenido casa y vivimos de lo que nos dan. El primer censo tras la independencia se realizó en mil ochocientos trece. La población total registrada fue de ochocientos veintitrés mil seiscientos ochenta y cinco habitantes. Entre ellos, cinco mil ciento setenta y nueve esclavos. Oiga, ¿y se va a servirse algo antes de empezar con la cuestión esa? Lo siento, pero el deber me llama. Entonces, igual sírvase algo, pues. Están reciéncitas salidas del horno. Sí, pues. ¡Oh! En mil novecientos setenta, los inmigrantes representaban el uno por ciento de la población total del país. Este número ha crecido considerablemente en los últimos años. ¡Ay, mijo! Yo vengo llegando a Chile y no sé si me quede. No hay problema, amiga. En el censo tenemos que contar a todos los que están. Mijo, ¿y los que no tenemos papeles? También nos exigen papeles para ser censados. En el censo de mil novecientos noventa y dos, solo tres de cada diez mujeres trabajaban por un salario. Quería preguntarles, ¿quién es el jefe de hogar? Yo soy la jefa de hogar. Mi marido se la pasa mal adentro con el bote lleno cuando está en tierra. En mil novecientos siete, se realiza el llamado censo de indios, donde se contabiliza por primera vez a la población mapuche, estimándose en más de cien mil sus integrantes. ¡Hola! ¿Y a qué se dedica? Soy el lonco, jefe de esta comunidad. Este año me toca dirigir el guía Tún. ¡Oh! ¿El guía qué? Tún. ¡Ah! Sería largo de explicar, Peñi. ¿Y se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario? Obvio. Soy mapuche. Desde mil novecientos treinta, y salvo una excepción, los censos en Chile se realizan en un solo día, que se decreta feriado. A medida que han pasado los años, se han vuelto más importantes y necesarios. La noche era negra. La tormenta amenazaba con volcarnos de estribor, pero mi gallarda tripulación no se colmo... Bien, 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 bien. Pero yo solo necesito saber su edad, capitán. Oh. El día había sido arduo, pero ya estaba por terminar. Solo me quedaba una entrevista por hacer, y así descansaría, con la satisfacción del trabajo bien hecho. ¿Qué hace alguien como usted aquí y hasta ahora? Vengo a censarlo. ¿En serio? Oiga, aquí estoy yo. Unos pingüinos y los barcos que guía el faro. Nadie más. ¿Vino de tan lejos solo para tomarme en cuenta a mí? Amigo, en este censo, todos contamos. Bienvenido, entonces. ¿Me podría decir su nombre? Mi nombre es Artemio. Artemio Matamala. El censo de población y vivienda es la operación estadística más extensa, complicada y costosa que realiza un país. Solo una guerra ha movido a más personas en una sola jornada, y su correcta realización es un beneficio para todos garantizado por 10 años. Se los dice un censista profesional. ¡Gracias por ver el video!